Bien, seguimos de vuelta en EN Meridiano por EN Televisión. Mírate, Leo, quiero referirme a un informe del Banco Central del día de hoy y vincularlo con un informe de la Cepal del día de ayer, porque quiero referirme a dos tópicos. Uno, en la parte de lo que dice la Cepal de Venezuela. Y luego referirme a la República Dominicana. Voy a empezar por lo de Venezuela. Mira, en el día de ayer, la Cepal publicó un informe en el cual dice que los tres países con mayor crecimiento del área serán Venezuela un 10%, Panamá un 7% y República Dominicana un 5%. A cualquiera le impacta escuchar que Venezuela va a ser el país de mayor crecimiento de América Latina. Entonces, el estudio indica que, bueno, Venezuela se estaría beneficiando por el incremento del barril del petróleo. Venezuela ha estado haciendo unos esfuerzos para mejorar y aumentar su producción de petróleo y que eso va a ayudar a las finanzas públicas. Y por el lado de las remesas, porque tú sabes que hay una cantidad impresionante de venezolanos que han emigrado a diferentes latitudes del mundo. Y todos están enviando remesas. Aquí mismo hay una cantidad importante de venezolanos que, de seguro, están trabajando y están enviando remesas. Y manifiestan su compromiso con su familia. Y entonces, esas dos variables de mejoría en el precio del barril del petróleo, uno que está aumentando las finanzas públicas, y el otro que ayuda al consumo por la remesa que está llegando al ciudadano venezolano que está yendo a consumir. Y que por eso, Venezuela va a crecer un 10%. Sin embargo, el informe habla de que en los últimos ocho años, Venezuela ha tenido una inversión acumulada, ¿sabe de cuánto? De 130.000%. El año pasado, fue de 300%. Bueno, en el informe se dice que Venezuela, de alguna manera, ha venido mejorando, o se ha disciplinado en la parte del manejo de la macroeconomía de Venezuela. Pero mira, mira lo que dice el informe del Banco Central, el que se publicó en el día de hoy. El de la República Dominicana. Sí. Cuando habla de la inflación de la República Dominicana, habla que los países que tienen una inflación superior a la República Dominicana en América Latina son Venezuela. ¿Sabe cuánto es Venezuela? 137.1%. Oye, ¿y es verdad que un país que tenga una inflación en los primeros ocho meses, en lo que va del año, que van ocho meses, con una inflación de 137.1% puede crecer un 10%? A mí no me parece. Yo, ayer, porque no me había enterado de ese dato, de cuál ha sido el comportamiento de la inflación de Venezuela. Yo pensaba que, como decían, que había una disciplina macroeconómica, la inflación de Venezuela estaba por el 8, 9%, algo así. Quizá el día del 15%, pero un 137.1%. Yo no creo que eso es verdad, que Venezuela va a crecer un 10%. Creo que es un manejo de la Cepal, porque de alguna manera, como los Estados Unidos, ha tenido un acercamiento político a Venezuela por la coyuntura de crisis geopolítica, por la guerra de Ucrania y Rusia, que está dificultando la llegada de los derivados del petróleo y del combustible a Estados Unidos y a otros países de Europa. Entonces, para contrarrestar esa situación, Estados Unidos se ha acercado a Venezuela. Y en ese acercamiento de negociación, parece que hasta con las informaciones internacionales lo están ayudando. Pero yo no creo que sea posible que una economía que ha tenido una inflación acumulada de más de 130.000% en los últimos años, que el año pasado fue de 300% y que este año va menos 137.7%, pueda tener un crecimiento económico de un 10%. Eso sigue siendo hiperinflación, eso sigue siendo inestabilidad macroeconómica. Que no es verdad que aunque el gobierno haya mejorado ínfimamente, porque tampoco es que mucho que haya mejorado en materia de ingresos por petróleo, porque hay que recordar que Venezuela tiene destruido su aparato productivo en materia de producción de petróleo. Está en un proceso de arreglarlo. Incluso en el día de ayer se dio la información de que contrataron a una empresa alemana para que les ayude a resolver ese problema. Entonces, yo creo que es una ayudadita que le está dando la cepa. Entrando aquí, bueno, el Banco Central ha dicho que la inflación está cediendo. Y recuerden que se informó que el año pasado bajó 0.21%. Un 0.21% es algo insignificante, es prácticamente la misma inflación. Pero fíjense en una cosa que es lo importante, que es a lo que el gobierno tiene que darle carácter. No cabe la menor duda de que el Banco Central está aplicando las políticas monetarias correctas para que la inflación subyacente se controle. Ha sacado y está sacando una cantidad importante de excedente de masa monetaria, apretando la política monetaria, la tasa de interés, etc. En estos días creo que colocó unos certificados de participación para que la gente fuera y llevar sus ahorros al Banco Central y sacar más dinero y con eso seguir disminuyendo la inflación subyacente, la inflación que se crea por asuntos internos. Ahora, de acuerdo, y que me ayude ahí, Víctor, de acuerdo a un informe, a un reportaje que publicó en el día de hoy, el periódico El Dinero, la inflación alimentaria de República Dominicana se ubica en un 12.3% de acuerdo al Banco Mundial. Ok, entonces, la inflación está cediendo, pero en la canasta familiar, en la canasta que utiliza el Banco Central, que implica no solamente los rubros alimenticios, sino que implican otros productos que utiliza la familia Dominicana en su diario vivir. combustible, energía eléctrica, etc., etc. Entonces, eso es lo que quiero decir es, y mira que en el día de ayer estaba Faña, aquí, Leonardo Faña estuvo aquí, y la verdad es que nos sentimos bien entusiasmados por la serie de iniciativas que está llevando Faña, en cómo que se llama, produce RD que se llama, Siembra RD, en ese proyecto que pertenece al Ministerio de Agricultura, que creo que es una iniciativa del Presidente de la República, y la verdad es que lo que está haciendo Faña, en materia de producción de maíz, de huevos, de pollo, de plátano, de sorgo, son iniciativas que dentro de un relativo corto plazo se van a ver los frutos. Pero no cabe la menor duda de que todavía el gobierno no ha hecho lo necesario, porque todavía en lo que tiene que ver con la canasta alimentaria está por encima de dos dígitos. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, a Leo, que es rico, él se hace el tonto, pero es rico. Porque eso es desahumán. No le afecta tanto el tema de la canasta alimentaria. A la clase media, a la clase rica, no le afecta tanto. Ahora, a la clase pobre, que el 70% o más de su gasto mensual es en la canasta alimentaria, si lo afecta. Entonces, eso quiere decir que el gobierno tiene que seguir profundizando las medidas que está aplicando para proteger los alimentos de primera necesidad, que son el principal consumo de la clase pobre. Y la clase muy pobre, y la clase indigente ni se diga, que ni siquiera tiene. Recordar que creo que se colocó en 34 mil pesos la canasta, el quintil más bajo. Y se sabe que el salario mínimo ni se acerca a eso. Ni se acerca a eso. Hay salario mínimo que ni siquiera, que el 34 mil pesos es más del 200% del salario mínimo de varios quintiles. Entonces, no cabe la menor duda de que el gobierno tiene que seguir profundizando las iniciativas para ver cómo va bajando ahora la inflación, va cediendo, pero en la parte de la canasta familiar. Un dato, cuando hablaste de la canasta familiar, hablaste de un 12%. 12.3%, según el Banco Mundial. ¿El Banco Mundial? Sí. No el Banco Central. Bueno, aquí dice el Banco Mundial. Pero el Banco Central también, porque al final del camino, mira, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, saca los datos del Banco Central. A partir de los datos producidos de aquí. Lo que pasa es que el Banco Central, como inteligentemente, y se entiende, como quiere mantener una actitud positiva, ese es su trabajo, solamente te trata de manera rubro de que la inflación está cediendo, y es verdad, pero en la canasta completa, no en la canasta familiar. Y fíjate que cuando tú te vas y lees siempre los reportajes completos, te dice, sustrayendo los productos de agropecuario para tener como un mayor control de lo que realmente está pasando. Porque hay un incremento coyuntural de los productos de la canasta familiar por razones exógenas, con la tentativa de que dentro de un tiempo ya esos impactos de zonas van a desaparecer, esas zonas van a desaparecer, entonces todo volverá a la normalidad. Ellos dicen que la inflación anda por ahí. Pero la verdad es que si tú descompones, como hizo el Banco Mundial, la canasta familiar está en 12.3%. La canasta alimentaria. Me gusta que tú y el Banco Mundial hagan esa observación. Es indudable que el precio del petróleo ha bajado. El precio del petróleo está por los 90 dólares, y no está a 115, ni está a 120. Y por lo tanto la economía es favorable. Hay un tema que tienen los economistas... ¿Es favorable si el banco lo bajan aquí? Por este momento no lo han bajado. Ahí es que voy. Hay un tema que manejan los economistas, que no lo manejo yo, que con el tema de la inflación, lo dice Antonio Chiriaco, economista preferido nuestro, que el gobierno se beneficia de la inflación porque tiene mayores ingresos. Sí, claro. Hay una recaudación fundamental por impuestos internos, y además con esta subida extraordinaria de los fletes, el reporte que nos hace a Duane, que nos presenta, también hay un incremento importante. Entonces yo, frente, por ejemplo, la publicación que hace el Banco Central, de que estamos en el puesto número 9 en inflación, algo así, de los países de América Latina, la información evidentemente es positiva, y sabemos que es interesante que el Banco Central lo presente, pero la comparación es con 21 países de América Latina, lo que quiere decir que nosotros estamos entre los primeros 9, con mayor inflación. Entonces yo a propósito de toda la forma como se conduce el lenguaje, hace algún tiempo que hay sectores que plantean que el gobierno ha debido estructurarse sin abandonar el tema de la positividad y de la optimización, de la esperanza, en una coyuntura de crisis. Y el discurso gubernamental para los fines de los logros y acreditárselo al presidente y al gobierno, que somos primero en todo, primero en vacunas, primero en turismo, que es verdad que hemos tenido reconocimiento internacional. Pero entonces vamos dejando los déficits y todo ese discurso gubernamental es válido y dentro de los criterios macroeconomía importantísimos, pero nosotros necesitamos que eso se aterrice. Y la realidad diaria del que va a la tienda de repuesto, del que va a la farmacia, del que va a buscar los servicios, todas las respuestas son contradictorias. Y de ese discurso gubernamental, la economía puede estar muy bien, los poderosos siguen haciendo los mismos viajes, las estructuras gubernamentales así lo manifiestan, pero la realidad popular debe equilibrarse. Y a partir de ahí, el discurso y la práctica gubernamental de una coyuntura de crisis debe ser fundamental. En estos días, el gobierno ha emitido un bono y unos cheques que se están llevando a los pueblos de 1.500 pesos, que nada más, yo creo que en lo que concierne, si algún tiempo se tomó para sacar el sistema de cheques de los servicios es porque había un gasto importante. Entonces, lo que hay que gastar en tesorería para la edición de esos cheques y la final entrega por una sola vez, eso se ha estado haciendo en todos los pueblos con las gobernaciones y representaciones. En definitiva, nosotros lo que aspiramos es que las medidas sean más consecuentes con la coyuntura real. Y por ejemplo, esa tarea que está haciendo Faña, esa tarea del Ministerio de Agricultura. Ahora, ¿qué pasa? Que el presidente ahí decidió, en acuerdo con Hipólito Mejano, poner un empresario amigo de Hipólito. Y ese hombre, su papel fundamental es la producción de plátanos. De seguro que él no conocía la realidad del sur. Y ese hombre la está conociendo ahora. Y fíjese que ha habido que ponerle una persona que vaya de fuera a hacer lo que debe ser una tarea del Ministerio de Agricultura. Y vimos todos los optimistas que está Faña, pero es evidente que son políticas que le corresponden. ¿Por qué tiene que estar apelando los recursos del propio Ministerio? Y ojalá el gobierno, de manera más consensuada y más planificada, además que se le sugirió eso primero, que la famosa tasa cera para productos importados a la República, que demuestra que ahí dice Brasil que no van a exportar productos baratos. Sí, ya lo anunció. En definitiva... Fíjate que Brasil... Escúchame que te interrumpa. Fíjate que Brasil... Busco aquí la información. Da un segundito. Para fortalecer tu autonomía. Entonces, para decirte, lo que está aconteciendo en Siembra RD es una propuesta personal prácticamente. Obviamente... Brasil tiene una inflación de 10.1%. Y evidentemente que ese 10.1% se tiene que reflejar en la producción brasileña. Entonces, si el costo de producción se incrementó en Brasil, obligatoriamente las importaciones tienen que ser caras. Y ellos no tienen ningún acuerdo comercial con nosotros de tasa cero de ninguna parte. Y entonces, no sabemos el tiempo que tienen de ensamblado de esos productos. En definitiva, esta iniciativa que está tomando FAÑA, que ha sido apoyada por el presidente, pero debió ser un asunto institucional a partir de las políticas del Ministerio de Agricultura y del sector agropecuario. Ahora, todo lo positivo nosotros lo recibimos, pero es evidente que se sienten muy improvisadas las tareas cuando se le ha advertido a sectores de la oposición y del mismo sector empresarial, porque ahí ha habido también una guerra de grupos. Ahí hay un pleito, por ejemplo, entre Iván García, que representa una de las federaciones de comerciantes, con la empresa de los aceites. Ahora, la empresa de los aceites tampoco pueden abusar de la República Dominicana, como tampoco ha habido ninguna conciliación con las empresas que tienen que ver con el cemento y la construcción. Definitiva, ojalá que esta coyuntura de crisis le dé la experiencia al gobierno para interpretar la realidad. El petróleo ha ido bajando, incluso hay gente que dice que el gobierno está ganando extraordinariamente recursos de esa venta del petróleo. Yo no domino mucho el aspecto, pero sé de comentarios que se hacen. Habría que ver si todavía a 87, bueno, estuvo 87, ahora hoy se colocó en 93, pero habría que ver si todavía, a mí me parece que no, me parece que el gobierno quizás está recuperando un poquito lo que ha tenido que gastar. Yo diría que para que el gobierno se recupere un poquito, tendría que bajar mucho más el precio y que entonces el gobierno pueda recuperar, ahorrar algo de lo que ha perdido con el subsidio. Pero, a lo mejor el gobierno prefiere no ahorrarse nada ni recuperar nada para bajarle la presión a la familia dominicana que está comprando, bueno, cuando yo he hecho un ganando multibular 2.93. 2.93 con algo que tiene un puntito más. Es duro. Es duro. Vamos a la pausa que Vitico nos dijo que ya tenemos que cumplir con los consejos comerciales.